... Queridos amigos que nos habéis acompañado durante este santo triduo... ...en las celebraciones litúrgicas que 13 ha retransmitido... ...y a todos los que ahora os unís a esta celebración... ...Resucitó Cristo, mi esperanza. Llega a todos vosotros la voz exultante de la Iglesia... ...con las palabras que el antiguo himno de la secuencia pascual... ...pone en labios de María Magdalena... ...la primera en encontrar en la mañana de Pascua a Jesús resucitado. Os saludan con alegría pascual Silvia Rozas, directora de la revista Eclesia... ...y quien os habla, Manuel Fanjul. Santo y feliz Domingo de Pascua a todos. Os invitamos a participar en la celebración de la misa del Día de Pascua... ...que el Papa Francisco va a presidir en la Basílica Vaticana... ...dentro ya de unos instantes. También nosotros que hemos atravesado el desierto de la Cuaresma... ...y los días dolorosos de la pasión, abrimos las puertas al grito de victoria. ¡Ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado! Nos unimos a esta celebración presidida por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco... ...que se dirige en estos momentos ante el icono donde va a tener lugar el rito... ...de Pedro como testigo de la Resurrección. Ya desde el siglo XIV, en la noche santísima de Pascua... ...el Papa se detenía en la Capilla de San Lorenzo... ...en la Catedral de San Juan de Letrán... ...y allí en el Santa Santorum, veneraba la imagen del Divino Redentor... ...y daba tres veces seguidas el mismo anuncio festivo... ...que hoy cantará el diácono. ¡Ha resucitado desde el pucro el Señor que por nosotros fue colgado de la cruz! A lo que todos respondían... ...sí, ha resucitado y se ha parecido a Simón. Vemos ahora como el diácono latino y griego... ...abren la imagen del diácono, perdón, del icono del Divino Redentor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Ha resucitado del sepulcro el Señor, que por nosotros fue colgado de la cruz. ...sí, ha resucitado y se ha parecido a Simón. Con este rito precioso, simbolizamos el encuentro del Señor resucitado con Simón. El resucitado está representado en este icono... ...que se realizó en el año 2007 para sustituir al muy antiguo... ...para preservarlo de las dificultades del paso del tiempo. Un Cristo que aparece como Pantocrator, sentado ya en la gloria del cielo. Y se aparece a Simón Pedro, a su sucesor hoy en la Iglesia y en la Tierra... ...el Papa Francisco, que se acerca a venerar el icono. La Escola está cantando la secuencia O Fili et Fili. Estando presentes los discípulos, en medio se les aparece Cristo, diciendo paz a todos vosotros, aleluya. Este será el anuncio que el Santo Padre nos hará precisamente con el saludo inicial de la misa. Pax bovis, la paz sea con vosotros. Son sólo los obispos, los sucesores de los apóstoles, los que utilizan este saludo al comienzo de la celebración de la Eucaristía. Porque ellos son los sucesores de aquellos que, estando cerrados en el cenáculo por miedo a los judíos... ...vieron como el Señor Resucitado irrumpía en medio de ellos y les saludaba con estas palabras. Hoy será Pedro, quien nos las diga a nosotros, en nombre del Señor Resucitado... ...que está presente en esta celebración y es quien la preside. ¡Aleluya, la Iglesia de Dios! Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, invocamos la bendición de Dios nuestro Padre, para que este rito de la expersión avive en nosotros la gracia del bautismo, a través del cual nos hemos sumergido en la muerte redentora del Señor para resucitar con Él a una nueva vida. Padre, gloria a ti, que del cordero inmolado en la cruz diste forma y figura al hombre y al universo. Gloria a ti, que rejuveneces a la iglesia, en el baño del agua con la Palabra de Vida. ¡Gloria a ti, Señor! Espíritu, gloria a ti, que del seno bautismal de la Iglesia nos hacen renacer como nuevas criaturas. Espíritu Santo Padre se ha rociado a sí mismo con el agua bendecida y a los ministros más cercanos, los diáconos, asperjan a la Asamblea. Es el agua viva que ya recibíamos en la noche santísima de Pascua para renovar nuestras promesas bautismales y que volveremos a bendecir y a rociar con ella la Asamblea al inicio de cada celebración de la Pascua. Mientras tanto, la Escola entona la antífona latina, vi diáquan, vi que emanaba agua del lado derecho del templo, aleluya. Y habrá vida dondequiera que llegue la corriente y cantarán, aleluya, aleluya. Dios omnipotente nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. 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 Oh Dios, que en este día vencida a la muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad por medio de tu Unigénito. Concede a quienes celebramos la solenidad de la resurrección del Señor, que renovados por tu Espíritu resucitemos a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Espíritu Santo y Dios, per omnia secula seculor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros, que hemos comido y bebido con él, después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él, dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él, reciben por su nombre el perdón de los pecados. Acabamos de escuchar y de ver a Daniel Cuesta, jesuita español de Segovia, en formación en Roma, leyendo la primera lectura. Este es el día que hizo el Señor. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Salmo 117 es el Salmo pascual, por excelencia. Es el texto sálmico más expresivo de la acción de gracias de la Iglesia por la victoria pascual de su Señor. Nada más grande, comentaba San Agustín, que esta pequeña alabanza. Porque es bueno. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de la Iglesia por la Iglesia por la Iglesia por la Iglesia por la Iglesia. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. No he de morir, viviré para contar las hazas de la Iglesia por la Iglesia por la Iglesia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. No he de morir, viviré para contar las hazas de la Iglesia por la Iglesia. No he de morir, viviré para contar las hazas de la Iglesia. La Iglesia por la Iglesia por la Iglesia. La Iglesia por la Iglesia. de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos. Porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Y así pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios. Si comenzábamos nuestra retransmisión saludándoles con una de las frases de la secuencia pascual, la escuchamos ahora completa. Y aunque en el canto han abreviado, nosotros nos podemos permitir leérsela completa. ofrezcan a los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea. Allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Nosotros decimos aleluya como consuelo de nuestro peregrinar con Dios. Como nuestro viático, decía San Agustín. Y San Jerónimo afirma que durante los primeros siglos ese grito se había hecho tan habitual en Palestina que quienes haraban los campos y trabajaban gritaban de tanto en tanto ¡Aleluya! y aquellos que conducían las barcas cuando se aproximaban decían ¡Aleluya! ¡Qué bella ejaculatoria esta! Tan breve como expresiva. Tan querida de nuestra espiritualidad litúrgica. Y que tanto resuena en la liturgia de la Iglesia. Pero nunca como este día. El día en que actuó el Señor. Vemos que son dos diáconos los que piden la bendición al Santo Padre un diácono latino y un diácono griego porque siguiendo la larga tradición de las celebraciones papales en esta misa de Pascua el Evangelio será proclamado en latín y en griego. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos, y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la escritura. Que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Escuchamos ahora la proclamación en griego del santo evangelio. Es el mismo evangelio que acabamos de escuchar. El diácono, antes de proclamar el evangelio, cantará. Sabiduría. Escuchemos de pie el santo evangelio. Por fin, acusó mento a yo evangelio. Irene, pasi. Aparece que con vosotros. La asamblea contesta en griego y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Aclama la asamblea. Antes de escuchar de nuevo el evangelio de este domingo de Pascua. Mientras escuchamos la proclamación del evangelio en griego, recordamos que el ambón, el lugar desde el que está siendo proclamado el evangelio, desde donde se proclama la palabra de Dios en cada celebración litúrgica, fue llamado desde la antigüedad el sepulcro vacío. El ambón en cada iglesia es un monumento a la resurrección, porque en él cada día, cada domingo, se anuncia la resurrección de Cristo, porque siempre que se proclama el evangelio, se está anunciando que Cristo ha resucitado. Y el ambón nos recuerda aquel sepulcro vacío en el que un ángel anunció a las mujeres que el Señor, a quien iban a embalsamar, había resucitado. Esta es la razón por la que también en la iconografía cristiana encontraremos muchas veces que los ángeles van revestidos como el diácono, como el ministro que anuncia y proclama el evangelio desde el ambón cada domingo. Si ayer recordábamos, durante el sábado santo, el descenso del Señor al lugar de los infiernos para rescatar a quienes se encontraban en el Seol, porque las puertas del cielo habían sido cerradas por el pecado del hombre, recordamos también hoy que el ambón fue llamado también en la antigüedad el Edén. El Edén porque en el Edén Dios hablaba con el hombre. Y en cada celebración litúrgica, desde el ambón, cuando se proclama la Escritura, Dios, como en el Edén con Adán, habla a su pueblo. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti! El diácono acerca el libro de los Evangelios al Santo Padre que bendice con el libro a la Asamblea, un rito tomado de las liturgias orientales, pero que los papas conservaron durante siglos. Hoy es un rito que también pueden desarrollar los obispos después de la proclamación del Evangelio. Gracias. 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 Al final de esta celebración, y antes de la bendición que el Santo Padre impartirá, la bendición Gurbietorbe, el Santo Padre hará un discurso, un mensaje pascual. Por eso en estos momentos, no está pronunciando la homilia, sino que guardo un momento silencioso para reflexionar y meditar el Evangelio de la Resurrección que se ha proclamado. Gracias. 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 Cada domingo, los cristianos, en el credo, renovamos nuestra profesión de fe. Nuestra profesión de fe en la Resurrección de Cristo. En la Iglesia, todo se comprende y solo se puede comprender a partir de este gran misterio, el de la Resurrección del Señor, que ha cambiado el curso de la historia y que se hace actual cada vez que celebramos la Eucaristía. Pero sin duda, no hay un tiempo más propicio, ni un día mejor, para proclamar nuestra fe que en este día de Pascua. Cada año, en el Santísimo Tríodo de Cristo crucificado, muerto y resucitado, como lo llamaba San Agustín, la Iglesia recorre en un clima de oración y penitencia las etapas conclusivas de la vida terrena de Jesús. Como hemos hecho estos días, a partir de las celebraciones litúrgicas. Pero toda la liturgia de este tiempo canta una certeza y una alegría. Verdaderamente, ha resucitado Cristo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, este es el tiempo propicio para renovar nuestra adhesión a Cristo muerto y resucitado por nosotros. Su Pascua es nuestra Pascua, porque en Cristo resucitado se nos da una certeza, nuestra propia resurrección. Esta noticia no envejece, y Jesús está siempre vivo, y también sigue vivo su Evangelio. El Espíritu Santo con el Señor Hermoso gesto de la Capilla Sistina, mientras el credo se está cantando en modo gregoriano, con la sobriedad que es propio a esta música, las palabras et resurresit tercia die, secundum escrituras, y resucitó al tercer día según las escrituras, lo han cantado en polifonía para resaltar de esta manera el artículo principal de nuestra fe, el que es el centro de este día y el centro de nuestra vida. Hermoso gesto de la Capilla Sistina Hermoso gesto de la Capilla Sistina Amén En la resurrección de Cristo, el poder del Espíritu nos ha convertido en el pueblo santo de Dios. Elevamos nuestra oración para que la alegría de la Pascua se extienda al mundo entero. Por la Iglesia de Dios, para que reconozca con gratitud que es la comunidad pascual generada por Cristo crucificado y resucitado, por todos los bautizados, rociados con la sangre y el agua que brotan del costado de Cristo, para que renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu. Por toda la humanidad, para que difunda por todo el mundo el anuncio de que en Cristo nos hemos convertido en un solo pueblo, llamados a caminar por senderos de libertad y paz. Por nuestras familias, para que en todos los lugares se celebre la Pascua con sinceridad y verdad y se comparta el don del Señor con hospitalidad hacia los pequeños, los pobres y los que sufren. Por todos nuestros hermanos y hermanas fallecidos, para que desde ahora sean comensales del banquete eterno esperando la resurrección al final de los tiempos. Oh Dios, Padre de la Luz, que has iluminado la oscuridad del mundo, resucitando a tu Hijo de entre los muertos. Dios, renueva en nosotros el deseo de ser fieles a nuestro bautismo y haz que nuestro único orgullo sea tu Hijo Jesús, crucificado, resucitado y vivo para siempre entre nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. La misa del día de la Bautismo presidida por el sucesor de Pedro en el altar, en la cátedra de San Pedro, en esta basílica vaticana. Los ceremonieros y los diáconos preparan el altar, depositan sobre él el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el sacramento de nuestra Pascua. La escuela canta terra tremuit, la tierra teme sobrecogida, cuando Dios se pone en pie para juzgar. Aleluya. Como es costumbre también en las celebraciones litúrgicas centrales del año litúrgico, el Papa está celebrando la Eucaristía con los textos del misal latino, en la lengua latina, en la lengua común y propia de nuestro rito. ¡Claro que sea! Amén. 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 Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. San Más Padre Todopoderoso. San Más Padre Todopoderoso. San Más Padre Todopoderoso. Se han acercado al altar como con celebrantes principales el cardenal Re, decano del colegio cardenalicio y a quien vimos presidir la misa de la cena del Señor en esta basílica vaticana, sustituyendo al santo padre que ya había presidido por la mañana la misa crismal con el vicario de la diócesis de Roma, los obispos auxiliares y los presbíteros de su diócesis y también el cardenal Sandri. Padre Misericordioso Te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Padre Misericordioso Acuérdate Señor de tus hijos Padre Misericordioso 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 especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo Todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. El mismo modo, acabado la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo. Accipite, et vivite, et seo, oh, ich estén in calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, ki provovis et promultis e fundet, in remissionen peccator, o facite in mei en commemoration. Amén. 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 Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienos que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna, y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéctala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Ya nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, que acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. E per ipsum, et cun ipso, et in ipso, estivide o Patrio omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amén, 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 amén. Precepti salutari usmoniti e divini, situaciones formati, audemus dicere. en interna, valentos tu quodinianus, pano bisotie, en limite no misterita nostra, sicut et pros limitibus, revitoribus nostris, Líberanos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Él es el verdadero Cordero, el Agnus Dei, el que quita el pecado del mundo, como canta la Escola y la Asamblea en esta letanía, mientras el Santo Padre parte el pan. Con aquel mismo gisto que hizo el Señor en la última cena, y que volvería a repetir la tarde del Domingo de la Resurrección, cuando los de Maús le reconocieron. Amén. Amén. Ahora, durante la comunión, recordamos que las mujeres se quedaron sin habla, pero llevadas de su amor se abrazaron a sus pies, todo tan sencillo y tan entrañable. Por eso queremos encontrarnos hoy entre los crucificados, para darles la esperanza. Quizá no estamos suficientemente cerca de tanto dolor o de tanto fracaso, o nos da miedo acercarnos. Envidiamos a aquellas mujeres que supieron estar cerca de la cruz del Señor. Porque por eso ellas fueron las primeras en recibir el don de la alegría y el don de la paz. También nosotros queremos escuchar de labios de Jesús, Alégrate, no tengas miedo. Si dejamos que trabaje en nosotros el Espíritu, recibiremos el don de compartir la cruz con los crucificados de este mundo. Y esa alegría nada ni nadie nos la podrá arrebatar. El Señor será portador de paz, de alegría, de compasión. Y la gente sabrá que nosotros, como el Señor, seremos también transformadores de vida, iluminadores de sepulcros. Por eso en este momento damos gracias al Señor por su vida, por la nuestra, por la de tantos que la ofrecen y que están cercanos a tantos que la pierden. Le pedimos al Señor que nos dé su paz, que nos haga portadores de su consuelo, para contagiar la alegría de su resurrección. Y la gente sabrá que nos dé su paz, y que nos dé su paz, y que nos dé su paz, y que nos dé su paz. Aleluya, 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 Aleluya. El año pasado, el Papa Francisco, en su bendición, en su mensaje de Pascua, traía todos los dolores del mundo, en especial las grandes violencias en Asia, en África, especialmente en Bozambique. No recordaba a Libia, Grecia, Turquía, la isla de Lesbos, Venezuela, Irak. Y pedía que este fuera el tiempo en que israelíes y palestinos encontrasen en el diálogo una solución estable. Pues esperamos también al final de la Eucaristía, al mensaje del Papa este año, también bañado por las consecuencias de la pandemia. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 ¡Gracias! 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 Oremos Oremos Con misericordia perpetua Para que renovada por los sacramentos pascuales Llegue la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Antes de concluir esta celebración Quisiera dar la bienvenida al nuevo arcipreste Al Cardenal Mauro Gambetti Gracias por su disponibilidad De hermano Le deseo lo mejor en el servicio En esta basílica tan importante Para todos los cristianos Y agradecer también al Cardenal Angelo Comastri Que por 16 años de arcipreste De esta basílica de San Pedro Ha dejado el encargo Muchas gracias Muchas gracias El Cardenal Comastri Gracias por su labor pastoral Por su espiritualidad Por sus predicaciones Por su misericordia Y agradecer Que el Señor Los acólitos Los lectores Los diáconos A todos A todos A todos El Señor El Señor Amén Amén Hijo 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 Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Yo os acompaño Siempre. Si al inicio de la celebración el vicario de Cristo se encontraba con el icono del Señor en gloria y majestad, signo de Cristo resucitado, y signo también del encuentro de Jesús y Pedro, ahora es Pedro quien se pone en nombre de toda la Iglesia frente a María para cantarle, Alégrate Reina del Cielo, Aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno ha resucitado. Como dijo, Ruega por nosotros a Dios. El Santo Padre se dirige al altar para despedirse con el beso y la veneración. A continuación se dirigirá a la sacristía, donde dejará las vestiduras litúrgicas y volverá al altar de la cátedra de San Pedro, desde donde nos dará su mensaje pascual y la bendición urbi et orbi. No nos han confirmado si esta bendición será a continuación o deberemos esperar a las 12 horas, la hora habitual del rellín Acelli, en Pascua del Ángelus habitualmente, en que estaba anunciado. Tendremos que esperar ahora unos instantes, unos momentos, para ver de qué manera se va a desarrollar este acto. Tendremos que esperar a las 12 horas, la otra parte que merece llevar en tu seno ha presionado. El Santo Padre se dirige al altar de San Pedro.